Entrenamiento de realidad aumentada online ¿Sabría SARP sobre los concejales para volverse tan poderoso? ¿Quién era hombre muerto en el instante en que Strange le metió? Cámara caída en el sector 4 Cámara perdida en el sector 3 ¿Qué hace aquí el murciélago? ¡Os lo he dicho! ¡Es Batman! ¡Comedle! ¡Viva! ¡Dónde está! No lo sé, pero seguro que este es el sitio. ¿Entonces esperamos? Tenemos que hacerlo. Tengo hambre, tío. Maldita sea, hay una cámara rota en el sector 3. ¿Estás seguro de que la tiran por aquí? ¿Cómo lo sabes? He oído. ¡Cuidado! ¡Tenías razón, Spatman! ¿El viejo edificio de la policía? Frey se habrá reformado uno de los viejos laboratorios forenses. Tengo que entrar ahí. ¿Qué lo impide? ¡La caja! ¡Tengo este paso cubierto! ¡Por aquí! ¡Ya! ¡He encontrado a alguien! Esto no me gusta. ¡No se despierta! ¡Diablos! ¡No te parecen mis regalitos! ¡Demasiado fuerte es para ti! ¡Dejame en paz, Spatman! ¡Por favor! ¡Ring, ring, ring! ¡Encuentra mi teléfono, Batman! Lanzaré el ancla más leve para que se active el turbo. El muro límite se separa de la buena gente de Gotham City. Está ahí para protegernos de todos los residentes de Arkham City. ¡No se despierta! 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 Lo has conseguido Creo que voy a continuar con mi historia Me siento con ganas de hablar, de confesar tal vez Era rico y solitario Pero por poco tiempo, claro Me entregué al juego O tal vez el juego se entregó a mí Si por lo menos se me hubiera dado bien Tal vez ahora no estaría aquí Mi vida entró en una espiral sin control Así que ideé desesperadamente un plan Un plan para recuperar el dinero de mis padres Y volver a ser feliz No salió bien, claro Esos planes nunca salen bien Pero estando a la puerta del salón Hice ver que en aquella calurosa noche de verano Recuerdo que sentí algo Esperanza, tal vez La puerta del salón El muro limito de Arkham City está patrullado por Genesis Aider. Nos llegan fallos de cámaras por todo el sector 3. El incumplimiento será castigado como fuerza extrema. ¿Veis oírme? ¿Qué está pasando? ¡Oh, por el amor de... Si alguno de los idiotas que estáis en el CPGC todavía sois capaces de respirar, cambiando al canal, son bloceros. ¿Me habéis entendido? ¡Son bloceros! ¡Ahora! Si truco esta radio, podré escuchar todas las comunicaciones del pingüino. ¡Suscríbete al canal! Los hombres del Joker siguen fuera, señor Cabepot. ¡Bien! Asegúrate de que siguen ahí. No hay problema. Escuchad, el jefe quiere este sitio bien cerrado, que no entre ni salga nadie. Si veis a uno de los hombres del Joker, os lo cargáis. ¿Y qué pasa con Batman? Matadle a él también. ¿Así, sin más? ¡Sí, sin más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!